B.B. Bobby M. Suenido siglo 77, compraré hierba. Venden órganos de personas vivas, digan. No a las células madrofes encaminadas. Para curar la música sonida, el cielo existe. Me muero, el cielo existe. Existe satánia, diablo, si equivocado. Una montaña rusa es satánia, diablo. Suenido 77 años, siglos. Compraré hierba vendiendo órganos. B.B. Bobby M. Suenido siglo 77, compraré hierba. Venden órganos de personas vivas, digan. No a las células madrofes encaminadas. Para curar la música sonida, el cielo existe. Me muero, el cielo existe. Existe satánia, diablo, si equivocado. Una montaña rusa es satánia, diablo. Suenido 77 años, siglos. Contra de hierba vendiendo órganos.